Varias calles y avenidas estarán cerradas debido al acto de transición de mando presidencial. Preste mucha atención, porque además de esto, las autoridades enfatizaron que habrá algún cambio en las vías. Aquí le tenemos la información. Esto se va a realizar en la décima avenida de la Zona 1, desde el Estadio Nacional Mateo Flores, que sería aproximadamente la 21 calle, hasta la décima calle en el sector del Centro Histórico. ¿Por qué es necesario conocerlo? Porque vamos a invertir la vía, tal y cual se lo estoy diciendo. Vamos a hacer este cambio que ustedes observan, que se trata de un cambio de vía en la décima avenida, que viene hacia el sur y la vamos a realizar hacia el norte. En todos los puntos van a haber agentes de la PMT, y esto es para desplazar la mayor cantidad de comitivas que se pueda durante esta jornada y no afectarle el tráfico a otros usuarios por diferentes rutas.